¡Aquí está el cojín para mi gente! La culpa es tuya, suya de usted, si no combaten sus alegatos Díganle no y sáquenle el paso al riquichanga o al rotindles Porque mi gaita es como la uva, dulce, dulcita como la miel Nosotros ritmos con jampa en Cuba, a ver si lo pueden entrar fidel La culpa es tuya, suya de usted, si no combaten sus alegatos Díganle no y sáquenle el paso al riquichanga o al rotindles Porque mi gaita es como la uva, dulce, dulcita como la miel Nosotros ritmos con jampa en Cuba, a ver si lo pueden entrar fidel Por aquí se va pa' Cuba Se oye muy bien, pero la vamos a dejar a rinpe la tradicional A mí me eriza la piel, un joropo en la mañana Pero la gaita azuliana me destornilla los pies A mí me eriza la piel, un joropo en la mañana Pero la gaita azuliana me destornilla los pies La culpa es tuya, suya de usted, si no combaten sus alegatos Díganle no y sáquenle el paso al riquichanga o al rotindles Porque mi gaita es como la uva, dulce, dulcita como la miel Nosotros ricos con jampa en Cuba, a ver si lo pueden entrar fidel La culpa es tuya, suya de usted, si no combaten sus alegatos Díganle no y sáquenle el paso al riquichanga o al rotindles Porque mi gaita es como la uva, dulce, dulcita como la miel Nosotros ricos con jampa en Cuba, a ver si lo pueden entrar fidel Por aquí se va pa' Cuba El estilo del coquimba, la guaracha de los blancos La música de los cuacos al bailador le fascina La culpa es tuya, suya de usted, si no combaten sus alegatos Díganle no y sáquenle el paso al riquichanga o al rotindles Es que si tiene bebé y me sabe la miel, dulcita como la uva Nosotros ricos con jampa en Cuba, a ver si lo pueden entrar fidel Por aquí se va pa' Cuba Con mi gaita también mueve la cintura el pueblo de Venezuela Si el gobierno no procura sacar la capa y la espada Mi voz le dirá en su cara, por aquí te vais pa' Cuba Si el gobierno no procura sacar la capa y la espada Mi voz le dirá en su cara, mira, por aquí te voy pa' Cuba La culpa es tuya, suya de usted, si no combaten sus alegatos Díganle no y sáquenle el paso al riquichanga o al rotindles Porque mi gaita es como la uva, dulce, dulcita como la miel Nosotros ricos con jampa en Cuba, a ver si lo pueden entrar fidel La culpa es tuya, suya de usted, si no combaten sus alegatos Díganle no y sáquenle el paso al riquichanga o al rock inglés Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre Nosotros ricos con jampa en Cuba, a ver si lo pueden entrar fidel Por aquí se va pa' Cuba